Hoy a las 6 de la mañana aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza el decimoquinto vuelo de aerolíneas argentinas proveniente de la Federación Rusa, con 500.000 vacunas Sputnik V destinadas a fortalecer el plan de inmunización contra el coronavirus en el país, que ya recibió más de 12.600.000 dosis. El Airbus 330-200 tocó tierra a las 6.16 luego de haber despegado del aeropuerto internacional de Yeremetievo ayer a las 13.38 hora Argentina, 19.38 de Rusia y fue recibido en Ezeiza por el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani. Con este embarque, la Argentina lleva recibidas un total de 12.698.145 dosis de vacunas, 7.035.745 de la Sputnik V, 1.082.400 de la AstraZeneca mediante el mecanismo COVAX, 580.000 Covishield y 4 millones de Sinopharm. Según fuentes oficiales, con los embarques de Sputnik V que llegaron esta semana, se habrá vacunado con una dosis a todos los mayores de 60 años que se inscribieron en el país.